¿Qué tal, mis queridísimos? Libra, ¿qué nos dice el universo maravilloso? Pues todo camina con una fluidez en el trabajo y darás brincos enormes que realmente te van a traer muy buena suerte. Vas a estar perfectamente bien y sigues caminando triunfadora, triunfador. ¿Y qué nos dicen estas cartitas tan hermosas y maravillosas? Pues realmente ve las cosas como las piensas. Piensa principalmente en ti. Yo quiero que te ames, que te cheques, que te apapaches, que te abraces y que todo lo que está fluyendo seas primero tú. Hay energías bastante hermosísimas contigo continuando en este febrero y pues recuerda que todas las cosas buenas que hemos dado ahorita en febrero es el momento maravilloso porque vas a recibir cosas buenas. Muchas son de las cosas que tú has dado a los demás, pero todo viene fortalecido, fuerte, energético, maravilloso y todas las cosas que tú has hecho buenas en un tiempo anterior, ahorita está regresando todo lo bueno contigo. Aparte que todas las energías pues están caminando favorablemente para ti. Aprovecha, aprovecha toda esta situación. Buenas noticias que recibes, muy creativas noticias que te dan tranquilidad, te dan felicidad y te sientes bueno con una sonrisa de oreja a oreja. Estás con situaciones para recibir, pero las noticias son las que te hacen llevar más hacia la felicidad, a la creatividad. Tu creatividad ahorita anda al 100%. Así de que vamos a aprovechar toda esta felicidad. Traes la música por dentro, pero tienes ganas de brincar, de saltar, de estar en un ambiente totalmente favorable. Y así es como va a continuar este febrero. Aprovecha todo lo que te llega porque pues traes a veces tensiones de trabajo, dinero en abundancia te está llegando, pero bastante feliz. Vamos a aprovechar esta influencia del dinero que llega contigo para que pues puedas utilizarlo en lo que tú quieras. Recuerda que la primera carta que salió dice que tú te veas primero a ti misma, a ti mismo y que te des abrazos pues también con el dinero. Dinero en abundancia que te está entrando y no se va a detener, sino que va a continuar. Aprovecha esta racha, este momento, esta situación tan bonita. Si tienes alguna tensión de tu trabajo, debes hablar con la verdad porque todo te va a recibir muy bien. Sigues con la felicidad y sigues con la música dentro. Tienes ganas de diversión. Tienes ganas de sentirte pues en una paz, en una tranquilidad, en felicidad, en compañía, en alborotos, en fiestas, en reuniones y se te van a dar las cosas. ¿Por qué? Porque estás hablando con mucha claridad. De por si eres una persona que habla las cosas directas, que habla las cosas como son y no te gusta andar con rodeos porque todo a tu alrededor, a tu entorno, siempre es una claridad y una ayuda increíble de alrededor de tu vida. Pues sigue con esto. Por eso hay cosas bastante buenas para hablar con esa verdad que te caracteriza. Realmente pues con tu pareja muy buenas noticias, andas correctamente bien, andas feliz y le estás participando de tu felicidad, le estás participando de las cosas buenas y realmente pues a ti te da mucho placer, mucho gozo, así de que también tu pareja pues te va a ayudar en un terreno, de un terreno angelical, emocional y de dinero para tomar decisiones. Aprovecha este momento que también ella o él están dispuestos a estar contigo. Las comunicaciones pues realmente son buenas. Tienes que asistir a eventos, tienes que asistir a reuniones de amistades, de trabajo, familiares, porque los cambios vienen sensacionales para ti. Ya estás en ese proceso de cambios sensacionales, pero pues tienes que continuar el día a día y todo febrero realmente se manifiesta poderoso, poderoso para ti. Así de que si vamos a sacar un provecho de estas reuniones, pues qué mejor con un Libra que habla, con esa personalidad, con ese encanto, con esa sonrisa, con esa tan majestuosa, tan majestuoso que te ves, pues aquí vamos a aprovechar toda situación, porque todo está muy bien en estas reuniones que vas a tener. Así de que pues adelante, adelante. si hay algunas discusiones, este, pues por ahí, este, con la familia, algunas discusiones pequeñas, pero ten cuidado porque tú te vas a subir a tu balsa, te vas a dejar llevar por el agua viva de Dios. Hay muchos cambios, mucha transmutación, y cuando tú dejas esta confianza totalmente a la luz de Dios, guau, de bonito, todo se te da por añadidura. Así de que tienes nuevos planes, este, realmente, eh, los planes si te están saliendo, los planes si te van a salir, y los planes si van a continuar. Así de que pues dentro de reuniones, hablando las verdades, diciendo, pidiendo, haciendo todo, 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 todo verdaderamente bien contigo. Así de que transmutaciones, eh, sobre todo aquí también nos dicen de tu salud. Ten mucho cuidadito con tu salud, porque si por ahí, este, pues hay momentitos con tus huesitos, tus codos, tu columna, tus rodillas, este, si estás en un lugar frío, pues vamos a taparnos perfectamente bien, para que sigas gozando de todas estas comunicaciones que yo te estoy transmitiendo en este momento. El amor, la pasión, las oportunidades de trabajo, checa, checa todo, y pues, ay, tú feliz, tú contenta, tú contento, aviéntate al césped, porque va a haber gente por ahí medio envidiosa, y pues no le vamos a hacer caso. Así de que algo muy importante que yo te digo con estos cambios tan favorecedores de febrero, pues no hables tus planes, no los digas, no es que esto sea misterioso, no, 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 sino que muchas veces ven tu entusiasmo, ven tu algarabía, ven tu felicidad, y la gente dice, pues yo también quiero, pero esto es única y exclusivamente para ti. Así de que si vas a tener a tu alrededor personitas que te van a ayudar, y este, pues vienen momentos buenos, y ya tienes momentos buenos para ti también, así de que sigamos adelante. Si te están brindando esta llave del universo para que puedas abrir estos círculos energéticos, agárralos, hazlos, abre todo lo que quieras, y realmente tienes que seguir adelante, 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 adelante. Todo camina con fluidez en el trabajo, y darás un brinco, tototote enorme, de lo que traes en tu mente. Tu ángel personal va a estar contigo, te va a guiar, y tus resultados te van a hacer sentir totalmente feliz. Gran influencia de Venus, porque Venus está contigo, contigo, y te vas a sentir que te relajas. Y Marte y Urano, pues te van a dar una energía con mucho dinero, con mucho confort. Tú estira la mano y vamos a seguir en este contacto. Mercurio te dará sensatez, hacer más práctica, más práctico, conforme camina todo, todo el mes de febrero. Así de que mira, toda la gente contigo, todos los planetas se están alineando contigo, y que te da como resultado dinero, dinero, prosperidad. En el dinero, pues bastante abundante, y aquí te van a dar ganas de gastar, de estar en un confort, de estar feliz, feliz. Pero mi mejor consejo, yo te digo, así como lo estás ganando, así como te está llegando de fabuloso, pues también aprende a ahorrar. No gastes en exceso, te puedes tú disfrutar, puedes estar feliz, pero sin gastos excesivos. Si lo haces, el dinero se te va a ir rápidamente. Yo nomás te voy diciendo lo que puede suceder. Tú eres el del equilibrio, de la perfección. Tú eres el que debes de dar estos pasos realmente favorecedores para ti. Así de que mejor te invito para que tengas este proceso de ahorrar y pues que el dinero no se te vaya rápidamente. Tienes ayuda angelical y terrenal, así de que vamos aprovechando este dinero, esta fuerza, porque realmente tienes un valle que conquistar verdaderamente fuerte y traes mucha energía, mucha energía para gozar. En el trabajo, te vuelven a decir, trabajo nuevos, pues te van a ayudar compañeras de trabajo, compañeros de trabajo, socios o socias o tu pareja. Y sigues con una suerte todo febrero, todo marzo y casi se va tu buena suerte todo el año. Oh, pues qué bendiciones están llegando para mi Libra. También dentro de tu trabajo has estado pensando en un préstamo y has ido a solicitarlo, pues yo creo que sí te va a llegar. El préstamo que solicitaste te llega. Nomás sí te aconsejo que leas muy bien todo el instructivo y las letras pequeñitas. Sí, puede que con estos cambios de trabajo tengas el deseo de cambiar de casa o si no te vas a cambiar de casa, pues va a haber una remodelación para que se vea diferente y te sigas sintiendo verdaderamente feliz. El consejo principal es que hay transmutaciones verdaderamente bonitas, fuertes, energéticas, vibracionales, en donde tú te vas a sentir perfectamente bien. Fíjate en algo importante, todo lo oculto y misterioso te llamará más la atención. Vivirás experiencias profundas, intuitivas y algunas personas de clarividencia. Una gran luz está dentro de ti y debes de meditar y llegar a esta gran conexión. Aprovecha que estos arcángeles están contigo y te están entregando verdaderamente una transmutación total. Guau, de bonito y de maravilloso. ¿Qué nos dice el reino angélico? Pues sí, dentro de este respeto que te están hablando, debes de tener una conciencia de muchísimo equilibrio en cuanto a los gastos que tú tengas. Respétate a ti misma, respétate a ti mismo para que tú estés en esta fluidez y tranquilidad que te menciono. Perdona situaciones que pues a lo mejor te traen pequeños recuerdos, no tienen gran importancia porque el reino angélico está contigo apoyándote. que no turbe tu corazón, pero para nada ni te acobarde, sino todo lo contrario. También la luz crística te está diciendo yo quiero que sigas adelante, adelante por la gran persona que tú eres. y yo te voy a decir una cosa, si es verdad, porque eres una excelente, pero excelente persona que sigues caminando y ¿quién eres? Siempre debes de recordar que estamos unidos en cuerpo y alma y que eliges. todo lo que digas se hace realidad, tu mente decide y todo lo que piensas se va a tu subconsciente y el subconsciente pues lógico guarda todas tus creencias, ya sean creencias con limitantes o empoderadas. Tú puedes trabajar a tu favor. ¿Tienes miedos? Quítalos. ¿Tienes alegrías y triunfos? Pues llámalos. Tu vida es tuya. ¿Cómo te sientes? ¿Vas a disfrutar de la vida? Pero en el momento y todo lo malo que llegue o que tengas, adiós, que se vaya. Porque debemos de entender cuáles son los filtros con los cuales has ido caminando. Si tú tienes filtros tóxicos negativos, pues realmente hasta tu cuerpo se va a enfermar y yo no quiero eso. Yo quiero que tu cuerpo genere cosas buenas, que no te enfermes y que todas tus células sean alimentadas por las cosas tan hermosas que tú sueles decir y principalmente fíjate cómo la tirada al comenzarla decía que lo primero eres tú. Tú eres energía, la traemos, tú eres una energía que realmente pues eres diferente. Las células de tu cuerpo tienen una gran energía también y esto si tú lo haces bien y lo haces por el lado positivo, todo esto te va a llevar al universo. ¿Cómo crees que vibras? En tu vida tú eres el eje principal y ese eje principal te ayuda a navegar y eso es sentirte feliz. No hables negativo sino positivo. Ríete, no te enganches a lo negativo. Come sano, vive sana, vive sano, pero lo que más te recomiendo en esta ocasión es una dieta de pensamientos positivos y relacionarte con gente buena que te dé eso que tú andas buscando. ¿Qué te hace feliz? Todo lo que te haga feliz es conveniente para que lo empieces a realizar. Medita, contempla, aliméntate de Dios. ¿Cómo vibras? ¿Qué das y qué recibes? ¿Cuáles son tus sentimientos? Atrévete a recibir la vibración más alta. Tú eres una conciencia. Reduca tus pensamientos y comienza a disfrutar de la vida. Atrévete a que tu luz interior brille, brille, pero totalmente. Dentro de ti debe de brillar. Atrévete a iluminar no nada más tu ser sino el mundo entero. Porque sí puedes. Yo confío en todos mis Libra porque vibran tan alto, tan maravillosos, son tan majestuosos que tienen mi admiración. Así de que vamos a seguir adelante. Y mis amadísimos Libra preciosas y preciosos, no se les olvide que el 15 de febrero es la competencia. ¡Vamos! ¡Vamos a ganar! Y quiero que continúes. Mi número de teléfono signo de más 52 1 3 3 3 8 4 2 0 9 55 Dale like en la página del oráculo de Raquel. Suscríbete, toca la campanita para que la información te llegue inmediatamente. Y todos los cambios y lo que recibes compártelo con todas las personas que te rodean. Esto es maravilloso. ¿Verdad que sí? Pues como siempre te digo, te veo a la próxima. Amén.